Bueno, ¿qué tal? Soy Brenda Nicker. Está muy bueno estar acá, estamos muy contentos, es un poco de frío, estamos al aire libre, pero... Pero bueno, estamos disfrutando la noche, así que vamos a ver un montón de artistas. Voy a presentar un premio, así que esperemos que se haga todo bien. Y a qué artistas les gustaría ver que no está acá internacional, digamos, a Britney. Britney, que en algún momento lo voy a ver. ¿A quién? Chao, gracias. Sinceramente, ¿qué hago? Me llaman a decir, che, Brenda, me voy a querer, me muero. Me muero, pero me reiría. Me lo tomaría con humor, porque no te queda otra.